Tenemos que hacer un seco de una noticia de última hora que llega en esta semana marcada geopolíticamente por lo que ha sido el encuentro de Vladimir Putin del presidente ruso con el líder norcoreano Kim Jong-un. Pues bien, a esta hora acabamos de conocer que el primer ministro japonés, Fumio Kishida, está dispuesto a reunirse con Kim Jong-un sin condiciones previas, según ha declarado un funcionario del gobierno. Hay que señalar que Kishida había dicho ya con anterioridad que estaba dispuesta a esas conversaciones, pero la invitación reiterada se produce después de que el líder de Pyongyang haya viajado a Rusia esta semana, si se lo hemos contado, y haya afianzado y relanzado los lazos con Moscú. La reunión generó preocupaciones sobre un posible acuerdo armamentístico, lo estamos comentando, temor de que Rusia ayude al programa espacial, al misil balístico y al nuclear de Corea del Norte y temor a que Corea del Norte refuerce el arsenal armamentístico de Rusia para continuar la guerra en Ucrania. Pues bien, el ministro de Exteriores de Japón, Yoko Kamikawa, dice y ha señalado que Tokio está observando las conversaciones entre Rusia y Corea del Norte con preocupación incluida la posibilidad de que se puedan conducir a violaciones de la prohibición del Consejo de Seguridad sobre todas las transacciones materiales relacionadas con armas con Corea del Norte. Con todo, Japón, el primer ministro, dispuesto a reunirse con Kim Jong-un.